¿Qué es la ley? No es, este fondo no significa constituir una nueva, un edificio, burocracia, personal, este fondo es una cuenta. ¿Cuál es la necesidad de una ley de incentivos cuando las proyecciones para la venta de hidrocarburos para Bolivia son muy buenas? Ya lo decía el ministro de Hidrocarburos, el ministerio de Obras Públicas, que si bien los precios de los hidrocarburos en este momento son bajos, se perfila que haya mayor inversión y obviamente los precios vayan subiendo. ¿Qué es la necesidad de una ley de incentivos? Porque el gobierno nacional liderizado por el presidente, tenemos un gobierno responsable y un gobierno con visión de largo plazo. Entonces, esta industria es una industria igual de largo plazo, sobre todo en la fase de exploración. Necesitamos, y nuestro mercado interno está creciendo, vamos a entrar, bueno, ya hemos entrado en la fase de la industrialización con industrias que son altamente consumidoras, como la planta separadora de Yacuiba, la termoeléctrica de Yacuiba, el proyecto de litio, el Mutun. Entonces, necesitamos reponer reservas y hacer más producción, porque esto también, las industrias son grandes consumidoras. Y nuevamente aclaro, los precios de este fondo son para el mercado interno, porque en la ley de incentivos es para el mercado interno. Para el mercado externo, seguían con los precios ya fijados, en primer lugar por los contratos vigentes con Argentina y Brasil, o los precios internacionales cuando haya futuras negociaciones. La pregunta de que se hacen todas las instituciones, rectores, gobernadores y alcaldes, ¿cuándo comenzarían a recibir los réditos de esta inversión, las ganancias de esta inversión, teniendo en cuenta todos estos factores económicos que se dan a nivel mundial? La ley va a entrar en vigencia en enero del 2016, desde el momento que entre en vigencia la ley, porque la ley contempla los contratos actuales o vigentes y los contratos futuros. Si estuviéramos hablando de los futuros, estaríamos hablando recién dentro de tres a cinco años. Pero es en los contratos vigentes en campos ya desarrollados, donde incluso ya se ha pasado a la fase de prospección, ya están listos para la explotación. Desde el mismo año 2016, se espera que reciban al menos el 60% de lo que han invertido. Y el año 2017 ya se devuelve la totalidad con un incremental de rentabilidad. Y del año 2017 adelante, se garantizan estos retornos que tú anteriormente has explicado. Deputado, ¿por cuánto tiempo esta ley sería vigente? ¿Por cuánto tiempo se les estaría pidiendo la inversión a las instituciones departamentales? ¿Cómo la industria de hidrocarburos es una industria de largo plazo? Esta ley, en el caso de los campos de las áreas tradicionales, es a 20 años. Y en las áreas no tradicionales, en el caso del Departamento de La Paz, que estamos hablando del norte de La Paz, Covija y Beni, es a 25 años. Entonces, esta es una ley de largo plazo, que obviamente nosotros como diputados nacionales vamos a fiscalizar el estricto cumplimiento para que lleguen los recursos a las regiones, se liquide correctamente. Y hay otro tema, una vez sea aprobada en senadores y sea promulgada por el presidente Evo, también seguramente las regiones van a participar en la reglamentación del proyecto de ley, que es la parte más operativa de la ley y donde se van a ajustar algunos aspectos específicos. Y también puedo garantizar al pueblo boliviano de que se va a buscar que las regiones estén tranquilas y sobre todo los recursos lleguen a las regiones. Deputado, si bien ha habido muchos cuestionamientos por parte de la oposición, por parte de alcaldes y algunas autoridades, ¿cómo se ha llevado a cabo la votación? ¿Cómo se ha llevado el proceso de esta ley? En primer lugar, esta ley ha ingresado a la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria, que es la más grande de la Cámara de Diputados, donde ha sido aprobada. ¿Cuántos parlamentarios están en la producción? Están 19 parlamentarios, ha sido aprobada por unanimidad en su estación en grande, es decir, tal cual llegó. ¿Esto quiere decir que tanto opositores como oficialistas han votado por esta ley? Por esta ley en la Comisión por unanimidad. Ni uno se ha restringido el voto. Pero cuando se fue a su estación en detalle, ahí la Comisión tomó de manera proactiva el darle certidumbre y seguridad de devolución de recursos y se incluye un párrafo complementario en el artículo 12 y nuevamente en la Comisión de Economía Plural se aprueba por unanimidad. Y cuando la ley va a su aprobación en la plenaria, en la plenaria se aprueba con más de dos tercios. Eso quiere decir, nosotros, el más que tenemos los dos tercios en la Asamblea, que dicen que utilizamos nuestro rodillo, nuestro rodillo nunca ha sido utilizado, sino que la conciencia de los legisladores ha permitido que muchos de ellos, creo que alrededor de nueve adicionales a los dos tercios que tenemos nosotros, hayan votado por el sí. Y eso también se ha reflejado hace dos días cuando se ha aprobado en detalle, artículo por artículo. En cada uno de los artículos ha habido la aprobación por más de dos tercios. Otro tema importantísimo aquí, y que tiene que llevar a la conciencia, es que muchas autoridades, muchos diputados, sobre todo de oposición, que están yendo a los medios, que actúan solamente por las redes sociales, no han participado en la comisión. La instancia donde se revisa, donde se modifica, donde se solicita inclusiones de orden técnico, legal y legislativo, no se han escrito ninguno de muchos de esos diputados que están ahora circulando por los medios. Porque la defensa de los recursos, la defensa de su departamento, tiene que ser en comisión. Diputado, ¿cuál es la pregunta? Que todos nos hacemos, o que las autoridades han repercutido. ¿Cuál es la garantía de la devolución y la ganancia en base a esta inversión de este paquete del 12%? La garantía son dos. La garantía, en primer lugar, es el cero riesgo. Vuelvo a decir, solamente entra en funcionamiento el fondo cuando se tiene éxito y valor comercial, es decir, en la fase de explotación y el contexto de precios hace que se tenga que incentivar. Y el segundo, está la fe del Estado, está la ley 3058, que dice claramente cómo se liquida el IDH. Ahora, obviamente, en la reglamentación de la ley, va a explicar cada cuánto se van a hacer las liquidaciones de manera trimestral, mensual, semestral. Eso todavía no se ha definido. No se ha definido, porque tiene que ser comulgada. Entonces, está aquí la fe del Estado y está una ley previa que es la ley de hidrocarburos. La oposición ha mencionado que una vez aprobada van a mandar que sea inconstitucional esta ley. ¿Qué tan posible es esto? O sea, es inconstitucional. Teniendo en cuenta que los bolivianos hemos votado en el referéndum por el IDH que se han adscrito a todas las gobernaciones e instituciones públicas, universidades, alcaldías. Y dos, si esta ley iría en contra de la ley de hidrocarburos. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, en primer lugar, la Constitución, si bien cierto esto es privativo del gobierno central, el tema de la política de hidrocarburos, el gobierno central ha decidido incluir y desarrollar este proyecto de ley. Pero, si la oposición cree que esta ley es anticonstitucional, nosotros nos vamos a someter al Tribunal Constitucional, porque nosotros siempre vamos a estar pegados a la Constitución y la ley. Entonces, pero, le quiero decir nuevamente, antes de que sea tratada en comisión, la ley ha pasado un control de constitucionalidad, pero si aún creen que la ley es anticonstitucional, nosotros vamos a ser de manera responsable y vamos a hacer caso en lo que determine el Tribunal Constitucional. Perdón, que sea reiterativo, ¿esto no iría en contra de la votación del pueblo en el referéndum de los hidrocarburos? No, no va de ningún motivo, porque esa votación también se ha traducido en la Asamblea Constituyente, en la nueva Constitución, donde, en gran parte, es potestad del Gobierno Nacional definir la política. Y en este caso, tenemos que actuar de una manera responsable para garantizar desarrollo y recursos para las regiones. Le agradecemos, diputado, por la presencia y, obviamente, la explicación de lo que es una ley que para muchos ha sido muy controversial. Esperemos de que todo lo que se prevé se pueda hacer. Muchísimas gracias, un saludo cordial a todo el pueblo boliviano y muy buenos días. Gracias, señor. Ha estado con nosotros el diputado nacional, el diputado portarija, Ignacio Soruco, hablando de la ley de incentivos que próximamente puede ser aprobada y va a ser algo que va a afectar directamente.